¡Wow! Este es el cubetazo cadero para rendir el cancha, aquí ya tú sabes, eh, pues afloja. ¡Qué dice el público! ¡Guajiro, guajiro! ¡Wow! ¡Este es la gente del pontón! Ahora viene a otro partido esperado de primera categoría, el alivar. El cubetazo aquí, cadero, ya tú sabes. ¡Qué clase de jugazo! ¡Se agaja, guajiro! ¡Una impresión aquí que hay gente del partido, cadero! ¡Ay, ay, ay! ¡Candela, hombre, me metió el cubetazo! ¡Oye, seguimos aquí en la primera, cadero, el cubetazo! ¡Esto está prendido! ¡¿Qué dice ese público?! ¡Oye! ¡Arrena el cancha, cadero! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Oye, que estamos en vivo! ¡Aquí tenemos al Torete aquí, el Lecunbembe! ¡Eh! ¡Para René hacer el canal! ¡René el cancha, ¿eh? ¡Para que sepan, te lo digo, no te lo dice nadie! ¡Está trajo de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Está hablando el campeón! ¡Mira esto, René! ¡A bala le hicimos aquí, ya tú sabes! ¡Vamos a terminar el tanto este, Piquete! ¡Vamos a terminar el tanto este, para que vean la calidad que hay aquí! ¡Primera línea! ¡Se chichiquilo por dentro! ¡Qué buena! ¡Arriba, cadero! ¡Se chichiquilo por dentro de los 40! ¡Dale, que lo cogió la cámara del Andy! ¡Para René en cancha! ¡Salud!